El Producto Interior Bruto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha registrado en el segundo trimestre de 2023 una expansión del 0,4%, una décima menos que el crecimiento del 0,5% de los tres primeros meses del año, según ha informado la institución. Entre los países de la OCDE, el grupo que forma parte del G7 registró un crecimiento del PIB del 0,5%, una décima por encima de la expansión del primer trimestre, aunque la organización subrayó las divergencias entre sus miembros. El PIB de Japón aceleró al 1,5% frente al 0,9% entre enero y marzo, y en Francia al 0,5% desde el 0,1%, mientras en Estados Unidos y Reino Unido la actividad se aceleró al 0,6% y el 0,2% respectivamente, desde una expansión del 0,5% y del 0,1% en el primer trimestre. El PIB de Alemania se estancó en el segundo trimestre tras caer un 0,1% en los tres meses anteriores, mientras que la economía de Italia se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre, frente al crecimiento del 0,6% de los primeros tres meses, y en Canadá se moderó al 0,3% desde el 0,8%. Fuera del G7, en el caso de España, el crecimiento del PIB se moderó al 0,4% desde el 0,5%. En el conjunto de la zona euro, la economía se aceleró a un 0,3% desde el 0% del primer trimestre.